¿Pues igual? ¿Ha pasado algo en lo que estaba ahí dentro? ¿O qué? No, que si ha pasado algo en lo que estaba ahí dentro. No lo sé. Yo estaba... con Kira y de repente me ha mandado para acá. Supongo que habrá visto algo. Entiendo. El señor este... Sí, solo sé que Tormenta también se estaba poniendo como borracha. O sea, se estaba yendo para todos los lados. Sí. Bueno, ¿dónde vamos? Y no te preocupes, anda. ¿Vale? Eh... ¿Dónde vamos? Pues... Por desgracia, hoy creo que el movimiento va a ser escaso. Sí, va a estar en el pueblo. A menos que... que haya algo de trabajo. A ver... En el pueblo y algo que podamos hacer juntos... pero hay bastantes cosas. La verdad. A ver, tú... no me fijas ni... todo el medio de la calle. Ay... ¿Y qué habéis hecho en lo que... he estado ahí dentro? Nada, la verdad. Vamos a ver... Ok. Ahí. 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 Sí, por supuesto. Vamos. Sí. Vale. Con el espacio está esto, de repente. Eso te iba a decir yo, toca un poco el piano, que... Tocó como el culo, pero bueno. Creo que definitivamente tocar el piano no es lo mío. Hazme caso. Todo es practicar siempre. No se te da tan mal, tampoco. Voy apretando teclas. Y no se te da tan mal. Bueno, suena un poco más fluida que las últimas veces. Exactamente. ¿Cuándo hay que vaya comiéndole el tranquillo? Llegará un momento en el que serás experto. Incluso casi que mejor que yo, incluso. No creo. Sí, sí. Nada. Nada. Guau. Guau. Pese a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esperando el Marshal. ¿La has citado ya aquí? No, aquí vine a comprar comida y ahora voy a ver lo que quiere el Marshal. Ah, vale, vale. Qué bien el sonido. Bueno. ¿Has visto lo que te decía? ¿Por qué? ¿No lo has notado? No me entero. ¿Eh? Que no me entero con el piano. Habla más alto. No puedo. ¿Y si te hablo aquí prácticamente en tu oído? ¿Te enteras? A mí me pongo nerviosa, pero bueno, vale. Bueno, pues ponte nerviosa, pero es importante. ¿Te has dado cuenta? ¿El qué? ¿Me has notado algo raro en su mundo? Hostia, sí. Pues eso. En la Biblia, ¿verdad? Sí. ¡Me muy bien. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. ¿Qué tal si vuelvo a hacer como el otro día? Y yo un plato de ahí y cenamos aquí juntitos. Estaría bien. ¿Sí? Sí, después de toda la movida... Sí, un poco de descanso estaría bien. Sí, fue un poco de normalidad. Eh, venga. Oye, ahora te dejo una que va. ¿Qué tal? Bien, bien. No me puedo quejar. Eh... Lo de señores... Mira, ¿puedes quedarte un momento tú con él? Yo voy a... Sí, sí, sí. Me he quedado con él. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo de... Lo del señor hasta el final que ha sido. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Eh... Tenía un poco... ¿Cómo explicar esto para que lo entendamos? Eh... Hay... Hay... Una... Enfermedad... ¿Vale? Recién... 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 Dada que... Que está ahí en el libro. No me lo invento. Que es... Eh... No, que estoy malo. Ah, ah, coño. Perdón. Que... Que... Que jate más alto que si no, no te escucho. ¡Estoy malito! Vale. Ahora... Sigue contando. De hecho, una sopita le viene de lujo. Pues que tiene... Novitis agudas. Espérate, me puse para aquí que si no, no... Sí, sí, sí. Vamos, que no tiene nada que ver con lo que ya sabemos. Exacto. Que tiene novitis agudas. Véase que la... Eh... Que... La han timado hasta llegar al estado. Vale. Vale, pues no. Eh... Voy a proseguir. Sí, sí, sí. No preocuparse. De... De todos modos se hubiesen informado rápido. Pues pues ven... Ahora sí. Eh... Toma. Tu suerte has tenido, eh. Porque me iba a ir a... Prácticamente ya a cenar. Eh... Bueno, iba a cenar aquí a la taberna de Tomodos, pero... A ver... Vamos a mirar... No he hecho garate con leche, sería la noche con chocolate. No he hecho garate con leche, sería la noche con chocolate. Venga, tomemos la cara. Es que sabe yo, pues eso es porque no me hace. ¿Te ha pasado algo en la voz? ¿Siguro? Esto desde luego no es. Esto es la adrenalina que le he tenido que inyectar al otro. Eh... A ver, a ver... Si me llegas a la adrenalina a lo mejor lo flipo un poco, pero... Sí... No, no, no. Todavía queda media dosis, eh. Porque le he metido dosis y media que tenéis en la comisaría. Pues... Yo a lo mejor lo flipo un poco. Sí. Mientras que no se la metas a Akira, todo bien. ¿El qué? Exactamente. La adrenalina. Ah, vale, vale, vale. Eh... Bueno, a ver... Si te meto a ti la adrenalina, no... No sé yo. Eh... A veces a mí... Peligro. ¿Qué? ¿Pero meter el qué? Aclara la cosa, por favor. ¡La adrenalina! Ah, vale. ¡Joder! Que hay que aclarar la cosa. ¿Cómo soy yo? ¡Qué sucia! A que no te dé la mezcla, cabrón. No me quiero gastar de pausa. Claro, o sea... Cuidado con lo que hablas con el que te tiene que jurar, ¿sabes? O sea... Anda, toma. Yo ya estoy contestando, eh. Bueno... No te va a engañar últimamente, pero te cometo lo mismo, eh. Ahí. Aquí tiene. Me ando recuperando con vitaminas. Se ocupe. Eh... Pues eso te iba a decir yo, escúchame, eh... Ando tomando mucha vitamina. Pues eso está bien. Cuando come de aquí... Le... Te aconsejo justamente eso. La sopa de langosta, está muy bueno. La... Sí. A ver... Señor, que estoy comiendo que me tira el plato. Escúchame, Luna. Gracias. Eh... ¿Qué te gusta más? ¿La langosta o el bagre? No he probado ninguno de los dos. ¿Puedo contestar yo y no me pegas? Depende de lo que contestes, pero venga, póngatela. Pero entonces sigo comiendo callado. Aunque no estoy a mentir, soy más de carne. Está buena la sopa. Es que no tiene... Escúchame, el día que... Este señor ponga... Algo... Como no quieras una ternera o algo... Que... Que... Que bonito cinturón llevas... Oye. ¿Quién? Tú. ¿Quién es tú? ¿En serio? No sé. Es que has dado justo tú. Es que has dado justo tú. No sé. No sé. Hazme caso. Eh... Joder, iba a decir una cosa... Pero ya... Contigo yo me callo. Contigo ya no hablas. A ver. A ver. Si he dicho... Que bonito cinturón llevas. Y te he dicho... ¿Quién? Y yo te he dicho... Tú. Creo que es tú. Claro. Vale. Bueno, en fin. Da igual. Sí, sí. Silencio. Aquí tienes. Gracias. Eh... Escúchame. Eh... Estará... Relativamente caro. Pero... Isu... Te... 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 Por eso digo que se te ha desteñido, al lavarlo no se que ha pasado, le habría lavado tan fuerte a mí pues que ha pasado Yo creo que Geras ha pasado flotando A ver Pues si Te diría que si Pero no, es que no Es que no que No, no, yo estoy mejor callado, yo mejor me callo Pues yo, sabes lo que voy a hacer Dime Pensar un ratito en lo que como Para luego seguir la conversación mientras como, ¿entiendes? Eso está bien La verdad no me he sentido tan bien en toda mi vida La verdad es que he tomado tantas vitamina Que estoy lleno Yo ya de por si no tenía mucho hambre Pero hay que cenar Ah ¿Qué? ¿Te acuerdas cuanto cobraba antes? La verdad es que creo que nunca llegaste a decírmelo Ah, 3,5 ¿A cuánto me lo han subido? A 5,5 Vale ¿Sabes cuanto cobraba yo antes? No, no, no Ahora polizo pan ¿Sabes cuanto cobraba yo antes? ¿Cuánto? 3,5 Pues lo mismo que yo, increíble ¿Y ahora cobras que? 8,5 Ya, lo comparto un poco ¿Sabes cuanto cobraba yo antes? Nada, ¿y sabes cuanto cobra ahora? Menos ¿Quieres un abrazo? Es que ya me está dando pena Bueno, aquí, a ver, aquí tienes al señor Iván Que pues tiene dinero Sí Y comprarte cosas ¿Y qué te crees que hago? Pues ya está O sea, quiero decir, lo que se está comiendo ¿Tú? ¿Tú crees que lo ha comprado ella la pobre? Que me da pena ¿Ha conseguido recuperar ya por fin el dinero con el que vino a la ciudad? Vamos que... Vamos que... Bueno, sí Sí, que le he invitado a cenar ¿Algún problema? No, 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 no Si lo he invitado a Kira y ya está, no pasa nada Mira, eh... Creo que... Creo que yo, Kira Y Luna, Kira Por separado, por lo que sea Hemos hablado... Largo y tendido ¿Yo, Kira y Luna, Kira? Si no lo has entendido, lo comprendo El tequila que me ha afectado Esa es Esa es Me ha metido un trago en el café Ella lo ha pillado rápido Sí, no, sí 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 Que... Que... O sea, dejémoslo en que nos ha hecho una... El día que fuimos a cazar nos hizo una encerrona a los dos El sí ¡Ah! Pues mucho tardó, la verdad Sí, no, no, no Pero por separado No te voy a engañar Yo pensaba que la encerrona nos la iba a hacer juntos No por separado ¿Cómo puede ser que vais a cazar todos juntos si se hago un encerrona separado? Eh... Porque primero me pillo a mí por banda y luego le pillo a ella por banda ¡Exacto! Vale Y dirás, ¿y por qué no a los dos? Y entonces le preguntas exactamente lo mismo a los dos Básicamente, ¿no? Porque es bastante obvio lo que te pregunto Fijo que lo mismo que a mí Sí ¿Qué? ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué pensais? Algo por el estilo Por el estilo, sí Más o menos Eh... ¿Y contestasteis así, por casualidad? Qué bueno está esto, ¿no? Sí, sí Bueno, ya se lo preguntaré Joder, está riquísimo Tengo que recomendar a este hombre Bueno, yo puedo decir perfectamente lo que yo respondí Sí Sí ¿Qué respondiste? Yo no sé qué es eso Eh... Sí, la verdad es que está muy bueno Qué bueno está, la verdad El plato, ¿no? La verdad es que... Estaba... ¡Hostia! ¡Hostia, qué corte! Bueno ¡Qué rico! ¡Nam! ¡Qué silencio más incómodo! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Qué rico! Yo voy a matar el silencio tocando el piano Sí, tío ¿Vas a matar el silencio? Eh... De vez en cuando lo hace No sé ¿De qué? Matar el silencio Matar el silencio A ver si... La plaza ha matado el silencio Exactamente ¿Y no nos callamos ni debajo de un agua? Básicamente Literalmente ¿Cómo? ¿Qué? Esa ha sido una amenaza, pero... No, no lo sé Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo... Yo he tratado un poquito de amenaza Pero así... ¿Qué? Pero muy, muy, muy ligero ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no se nota? Me perdió Eh... Pues lo mejor así Sí, sí, sí Pues... Pues lo... Lo dicho Que... Voy a pensar un poco... Que no abres Que no es que estás sonando más fuerte el mío Pues dicho Que voy a... Que me... Que lo dicho Que voy a pensar un rato ¡Ahora vuelvo! ¡Voy al baño! Vale... Vale, vale ¿Me escuchas ahora? Se te escucha bastante bien No hace falta que grites Creo que... Creo que se me escucha hasta la comisaría Yo también lo creo Pues eso, que voy al baño ¡Pues bella! Ok, voy al baño Venga Antes... Antes de encontrarme alguna sorpresa ¿Dónde se supone que Takira? Eh... No sé Lo... Lo digo porque va al baño ¿No habrá ido al baño también? Está cerrado Si va al baño está cerrado Ah... Vale ¡Utiliza el premium! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que si! ¡Que no necesito nada! Vale, voy a... Voy al baño Voy al baño Ahí voy al baño Voy a... Hacerme algo de cenar ¡Olé! Se te da bien, se te da bien Bueno... La práctica... La práctica... Joder... 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 Bueno, tampoco... Entiendo que te echas Sin faltas a los clientes Te enhan y... No... Pero tenemos que... Es OM4 es... Oh... Es 3. Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... Donde... Yo... Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... Gracias. 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 Hola. Buenas. Buenas. Ah, estoy por aquí. ¿Joder, vas a salir del baño y te pones a comer, eh? Sí, no, me anda como hambre. Ya te vale, si, ya te vale. Me está rebañando el plato. Como si no la conoces. Como si no la conoces. Limpio, limpio. Sí, sí, sí. Me falta pasarle la lengua. Como el perro de Kira, no, fácil. ¿Me acabas de llamar perro por toda tu puta cara? Eh, no. No, para nada. Para nada. Tomás. Todavía estoy a tiempo de tirarte esto ardiendo, eh? No, 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 no. ¿Pero que no me salpiques a mí? No, a ti no te salpicaría, no te preocupes. Gracias. Necesitaría otra cosa, pero mejor no lo dices. Pero... Sí, coge, coge. O sea, todo esto es hecho de noche. Sí, no, yo, yo es que... Entre que nosotros dos no podemos hacer mucho, eh... Y... Y tal. ¿Sabes? Uy, ay, que repentino... ¿Nos 이미ulsamos un combate? La verdad que no. ¿Andabas? Voy a saludar a la tormenta. Ah, vale, vale. Yo, eh, voy... Bueno, se me ha quedado pico, la verdad. No soy el único que no se va a separar de ti, ¿verdad? Bueno, ya me entiendes. ¿Cómo estás? ¿No te entiendes? Ya, ahora vamos a crear. ¿Qué pasa? Ok, pues es útil. Ah, vale, vale. No he podido galopar todo el campo, ni enfrentarnos a osos, ni a pumas... Yo sé que te gusta, pero no es todo bien. Hoy es mejor... Vale. Nice. ¿Te has cogido bien? Sí. Eh, eso está bien, entonces. Me había dado como un hambre rara. Suele pasar, a veces sí. Sí, a veces pasa. Oye, ¿nosotros podremos cultivar semillas? Eh... Creo que sí. Es que había pensado... Hola. Escúchame, en el caso de que podáis... ¿Y si ha...? ¿Me avisas? Sí. Porque imagino que podremos... Tendríamos que mirarlo, la verdad. Pues sí, si... Si en uno de estos días os enteráis y no estoy yo por ahí, pues me mandáis un telegrama o algo. Que lo le... Que ya sabéis que yo estoy pendiente. ¿Vale? Ah, hola, Kira. Vale, sin problema. Hola. ¿Qué tal? Llevo un día entero buscando a una persona de la cual no sé nada. Creo que así está todo el mundo. Es que he desistido ya después de un rato. Porque es que le voy a dar vueltas para no saber a quién buscamos exactamente. A veces en plan... Yo he... 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 he pensado hasta en ir al campamento caníbales. ¿Ahí o no? ¿Cómo que campamento caníbales? Ah, sí, al... al que... Vamos a hablar en privado. Eh... Podemos esperar un momento que... tengo hambre. Sube. Tengo... Ay... Ok, ok, lo entiendo, lo entiendo. Tranqui, tranqui. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. A ver... A ver... ¿Qué vale? A ver... O sea, a ver... A ver... A ver... Mira... Me he puesto en el bolsillo. Hay, hay... hay veces que lo entiendo, la verdad. Hay veces que me he ganado. Por favor, eh. Pero... Pero si me ha agarrao ella. Bueno, pero... A ver... Vamos a ir pegados los dos. Ya, coño, yo del surto no sabe... O sea, me ha dado la vuelta y no sé... pero está pensativo un momento que estoy como como en horario de que lo que has oído no lo cuentes vale vale lo que habéis oído